Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy he vuelto a hablarles de RollerCoin y básicamente porque hace poquito, como aproximadamente unos 5 o 6 días, lanzaron una de las actualizaciones que muchos estaban esperando, que era eliminar por completo el bonus de inventario. Entonces, el día de hoy les voy a compartir mi opinión sobre todo esto, cómo te puede llegar a afectar y qué puedes hacer para no perder esa posición que antes tenías. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y en este canal te enseño cómo ganar dinero por internet y temas sobre criptomonedas, entre otras cosas. Bueno, ya estamos aquí y como pueden ver ya me bajaron del score. Para aquellos que se acuerdan, yo antes estaba como en el top 10, ahorita ya estoy en el 264 y ya de perdida estoy completamente rebasado, ya me ganaron por mucho. Yo estaba de ganar alrededor de 1000 dólares al mes, estoy ganando solamente 400 o menos, de hecho ya me volvieron a bajar, ahorita estoy generando, déjame ver, son esta cantidad de dinero, vamos a ver, esta cantidad de BNB, por 6, por 24, por 30, 0.57 BNB al mes si lo traducimos. Estoy generando 334 dólares al mes, o sea es muy poquito, muy poquito lo que antes ganaba, entonces no me quejo porque a fin de cuentas pues yo ya recuperé mi capital desde hace un buen, pero para aquellos que quieran empezar pues sí se les va a complicar un poco. ¿Por qué? Porque una, ya hay muchos que están bastante avanzados, ahorita digamos los top ya no los vas a poder alcanzar, está imposible a menos que metas mucho capital. Y la otra es el nuevo sistema se trono todo en general, o sea, mira, yo soy uno de los principales afectados en todo esto porque, bueno, sé que hay otros más, pero por ejemplo yo, muchos tenían la estrategia de que bueno, pues voy comprando bonos, 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 e iban guardando parte del bonos en el inventario. Entonces de cierta manera cuando lo quitaron, pues echaron todos esos gastos que uno había hecho al drenaje, ¿no? Y si bien uno puede recompensar eso vendiendo los mineros, la verdad es que la mayoría de los mineros no se venden tan caros, la mayoría de la gente pues ya no le ve caso comprar un minero que te dé 1% de bonos cuando es muy poco el poder que te otorga. Entonces ese minero se devalúa y pues tu ingreso y tu inversión pues ya se fue al diablo, ¿no? Bueno, ¿y qué sacó Roger Cohen para poder subsidiar esto? Bueno, pues sacaron lo que fue este evento que todavía continúa, aquí el Pornishop, te vas a sacar y te vas a sacar donde dice Back to Event y pues es un evento donde por quemar mineros por cada 1% te van a dar 200 o 1% o 200 giga hashes te van a dar mil moneditas de estos diamantes. Entonces yo quemé todo mi inventario, me quedé nada más con esto, vendí algunos, tengo algunos ahí en venta, tengo, déjame te digo cuántos tengo en venta, tengo, ah, es aquí en la tienda, de mineros en venta, ah, aquí en mis órdenes, tengo, pues todos estos, yo creo son 10 páginas de... ...ahí en venta, que no se han concretado por obvias razones, ¿no? O sea, nadie los quiere comprar ahorita. Y durante ese lapso pues ya me están arrebasando y aplastando totalmente por el piso. ¿Qué te puedo recomendar yo? Ah, también otra cosa que también salió fue esto de acá, que fueron los, déjame te muestro, los sets. ¿Qué son los sets? Básicamente por tener un rack que contenga precisamente estos mineros, pues te va a estar otorgando lo que es una cantidad de giga hashes fija, ¿no? O sea, aparte de lo que te estén generando esos mineros. Entonces, por ejemplo, hay unos como este donde tienes que gastarte uno de 350, otro de un PH, otro de 260, otro de 750. Y sumando todo, te va a estar otorgando dos giga hashes. Y si lo subes de nivel, o sea, si les haces merge, supongo, porque no se explica muy bien esta parte, pues vas a generar ahora tres giga hashes, ¿no? Pero, y ahí está la bronca de todo este rollo, es de que, pues, si lo pones en comparación a comprarte un minero que te dé 3 giga hashes o un minero que te dé 5 giga hashes, pues es más conveniente que andar ocupándote todo este espacio para solamente este poquito poder. Y lo mismo también otro donde te dan este poder, ¿cómo se llama? Bonus Power. Por lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿sabe? Es como la nueva meta que van a hacer. Digo, este es el otro, que como que está bloqueado, no sé por qué. Y esto lo van a estar otorgando en el Passe Event, que es el que está ahorita, donde están otorgando estas cositas de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo recomendar? Mira, mucha gente se que juega el Passe Event, dicen que no les gustó. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que integraron que tampoco me pareció bien. Que fue de que están estas opciones, que son, o sea, limitaron de 6 a, no me acuerdo cuántas eran, creo que eran 6 o 8 opciones, a solamente 3. Y una extra, pero tienes que pagar por el pase. Entonces, si no te gusta, por ejemplo, cosas donde tengas que comprar, donde tengas que pasar una Taskwall, que no todos pueden ganar una Taskwall o mucho menos una RLT, a muchos les cuesta. Ah, bueno, no te gustó, puedes cambiarlo, pero tienes que pagar 0.1 RLT. Y te puede salir otro igual en la Taskwall y otra vez 0.1 RLT. Y te la quieres brincar, ok, pues paga un RLT. Entonces, ya dejó de ser algo, pues, de cierta manera, como decirlo, justo, ¿no? En todo caso, y puedes decir, no, pues es que un 0.1 RLT lo puedes conseguir fácilmente. Y yo sé, por supuesto que sí, pero, ¿cuál es el problema aquí? Que ya te está pidiendo pagar para avanzar, ¿no? Este, gastar para avanzar. Que eso sí se ha visto antes cuando tenías que gastar en las lootbox y todo eso, pero ahorita ya se me hace algo un poquito más pasado, ¿no? En cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? ¿Qué es lo que yo pienso hacer? Yo ahorita ya quemé todos, o sea, mis mineros. Me los gasté en estos, puros de estos, de los Born and Mouth. Porque también puedes tener estos. Estos de acá, creo que este te daba 100%. Este te daba 100% de bonus, pero te daba un 5 pH. Y si ves el precio, pues está muy alto, ¿no? Es de 190 y... Es muchísimo. Luego este de acá, creo que 50. Y este 25. Y este 10 o 15%. Pero de todas maneras, pues yo me fui por este de acá. Y yo ahorita lo que tengo dentro de mi sala, y si ves, o sea, son 3 EH. Pues no me va mal. A fin de cuentas, pues sigo generando ingresos. Pero para aquellos que vayan empezando o quieran empezar, pues sí les estaría comentando. Y desde una vez les subí un super spoiler alert. Vas a gastar mucho. O sea, va a ser mucho gasto y mucho tiempo que le tienes que invertir. A esto. Si te gustan los minijuegos y todo, pues órale, chido, ¿no? Pero ya para generar ingresos, yo consigo que RollerCoin ya va en declive. ¿Sí? Y nadie te va a decir esto. Ningún creador te va a decir esto. Porque la mayoría de los creadores están en el programa de creadores. Y yo me salí de eso precisamente también para poder ser un poquito más transparente en esto. ¿Y por qué digo declive? Porque ya están integrando cosas donde... Primero, tiran a la basura todo un sistema que ya habían creado. ¿Sí? Entonces, eso ya les afecta muchísimo. Porque se tornaron muchísimos, muchísimos usuarios. Algunos subieron. Por supuesto que tuvieron una buena estrategia. Que lo planificaron de antemano. Pero otros, pues se fueron todavía más abajo que yo. Y también otra cosa es de que todo el sistema del nuevo pase de evento. De poder obtener experiencia. Poder obtener RST. Pues te termina haciendo que tengas que gastar sí o sí. Y sé que puedes pensar. Bueno, pues es que con el RST que yo consigo aquí. Completando ciertas misiones. Pues puedo lanzar los boxes para que pueda tener piezas. Y luego vender esas piezas. Y con esas piezas puedo tener RLT. Pero si te pones a pensar en los gastos que haces. Y el ciclo que se hace en todo esto. No es tan conveniente. Porque a fin de cuentas. Pues vas a terminar con una ganancia de 1%. 1.2% de ganancia. O sea, la realidad es que no es mucha la diferencia. Y aparte sumándole que tienes que ganar las task walls. Que tomemos en cuenta que al menos en Latinoamérica. Y en mi experiencia. Por la gente que yo conozco de toda la comunidad. Se les complica mucho completar ciertas tareas. O ciertas task walls. En donde pueden llegar a generar algo. Y si, pueden llegar a generar 0.1, 0.3 RLT. Pero ya ganar un RLT. Pues está un poco más complicado. En algunas misiones. Hay unas donde te piden ganar 10, 15 RLT. Entonces. Si yo no creo que sea una buena idea. Y te lo digo. Yo que soy uno de los que tiene la mayor cantidad de referidos. De todo Rollercoin. O sea, incluso los que están arriba de mí en el top. Tienen menos referidos que yo. Y te lo digo. Porque yo saldría afectado si te digo esto. Pero la verdad es que. Pues prefiero ser sincero contigo. O sea. Ahorita ya no le metas. Ya no le metas más. Espérate. Junta lo que sea. Hazlo de forma pasiva. Ve generando lo que puedas. Y ya cuando. Esto termine. Pues a ver que sucede. No creo que vaya a cerrar el sitio. No creo que vaya a. Ahora sí que desaparecer la página. De un día para el otro. No. Por supuesto que no. Tienen varios proyectos todavía disponibles. Está el RollerTap. Que pues me hace muy interesante. Todavía es como la alternativa. A la cual. Posiblemente todo se vaya a mover. Y después van a integrar. Tareas de RollerTap aquí. Pero al menos siento que de momento. Yo no consideraría una buena opción. Vertirle más. Aún así. Te voy a compartir lo que yo voy a estar haciendo. Porque pues tampoco es que te diga. Yo me voy a salir. O sea. Yo sigo aquí. Pues me generé de ingresos. Este. Lo que yo pienso seguir haciendo es. Ir mejorando los mineros que ya tengo. Tengo tantos mineros. Los busco. Los vuelvo a comprar. Y los mejoro. Los que ya tengo aquí en mi inventario. ¿Por qué? Porque pues ya tengo la mitad. Sí. Solamente me falta comprar la otra mitad. Y las piezas. Y mejorarlos. Y listo. Puede que no sea la estrategia más inteligente. Puede que haya otras mejores estrategias de todo esto. Pero eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pues ya tengo un buen de mineros. Y siento yo que todavía tengo algunos mineros que no se han vendido. Entonces. A lo mejor sale otra cosa. Otro tema. Y punto y aparte. Es de que. Y te lo digo en experiencia. Ya en los. Tres, cuatro años que lleva esta plataforma. ¿Cuánto salió? En el dos mil. Oh pues ya. Más de. Más de seis años. Yo empecé. Justamente yo llevo aquí cuatro años en esta plataforma. Y lo que te puedo decir por experiencia. Es que Rollarcoin cambia muchas cosas. Implementa muchas cosas. Hace pruebas de muchas cosas. Entonces. No vendas todos tus mineros. Y no quemes todos tus mineros. Yo hice esto. Porque pues a mí ya. Estoy en un punto donde digo. Pues ya. X ¿No? ¿Por qué? Porque tengo otras fuentes de ingresos. No es como mi principal aquí. Entonces no me preocupa. Pero si fue algo que noté mucho. Pero. Este. Te digo todo esto. Porque a lo mejor. Y luego sacan otra cosa. Donde te dicen. No. Pues es que. Con este minero exclusivo. Con este minero en específico. O con esta cantidad de. O con un minero que contenga. Tal cantidad de. De unos power. O que contenga tal cantidad de experiencia. Pues vas a generar. Esta cantidad de. Dinero ¿No? Y. Pues. Si tú ya vendiste todo. O ya quemaste todo. Pues otra vez vas a tener que volver a comprar. Y a lo mejor muchas cosas empiezan a subir de precio. Entonces. Cualquier cosa puede pasar. Lo mismo había pasado antes con. Por ejemplo. ¿Qué te puedo poner ejemplo? La. Las piezas. Si te acuerdas. Cuando salieron las piezas. Incluso yo me beneficio mucho. Y no me puse las pilas. Salieron las piezas. Y yo ganaba RST. Por referidos. RST. O sea. Tenía dentro de mi wallet. Alrededor de. Más de 100 mil RST. Sin problemas. Y luego dijeron. ¿Saben qué? Vamos a quitar el RST. De lo que pueden ganar los referidos. A mí se me hizo algo. Medio tricky land. Porque dije. Bueno. Pero. Pues es que. Si esas personas. Nada más están mirando RST. Y. Parte de las beneficios. Que tienes por referir gente. Es que ganas. Este. Como una bonificación. Porque. Lo que ellos están mirando. No me hace más de gusto. Pero bueno. Nos lo quitaron. Y que hice yo. Pues. Gasté todo ese RST. En puras partes. Y luego vendí esas partes. Si me hubiera esperado. Y no hubiera vendido las partes. En ese momento. Ahorita estaría generando mucho más. Si te has dado cuenta. Conforme ha pasado el tiempo. Y te lo voy a mostrar. Justamente aquí. En el marketplace. Las partes. Han ido incrementando. De precio. De forma. Ascendente. A lo mejor aquí. En los últimos 60 días. Pero. Ah mira. Aquí está. Ya ya. Como que se tarda en filtrar. Pero si vamos a los últimos 60 días. Está originalmente en 0.06. Y ahorita está en 0.09. O sea. Un incremento. De aproximadamente. El 20. 25% del valor total. Que esta. Tenía. Entonces. Hay una gran posibilidad. De que. Pues siga creciendo. Y creciendo. Esa es lo que yo le puedo apuntar ahorita. ¿Qué convendría más? Si quieres sacarle más ganancias. En tus futuras. Gastos. E inversiones. O quieres irte a largo plazo. Dentro de roller. Gasten piezas. 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 Pero también hay un riesgote. Aquí mismo. ¿Sí? Porque te digo. Todo aquí es un riesgo. Pero también es una cosa que digo. Pues. A lo mejor por ahí puede pegar. ¿No? Siento que las piezas tienen más. Valor. Conforme pasa el tiempo. Que los mineros. Porque los mineros. Conforme pasa el tiempo. Sacan mineros que tienen un mayor poder. El poder se sigue cotizando. Y pues sigue teniendo menor valor. Los mineros que tienen menos poder. Pero las piezas. Pasa el tiempo. Y siguen creciendo. Y se siguen solicitando. Y pues van a tener más precio. ¿No? Si siguen por ese rumbo. Yo considero que las piezas. Podrían llegar a valer más. Y después. Va a haber. Menos cantidad. De piezas que te otorgan. Por loot box. Y luego va a ser. Este. Menos los recursos que te piden. Para poder. Hacerle merch. A un minero. Son cosas que yo. Estimo que podrían pasar. Y que. Creo que en algún momento. Lo mencioné. Que iba a suceder algo parecido a esto. Entonces. Pues nada. Yo. Lo que te puedo recomendar. Es esto. Pues ya. Te dije mis estrategias. Te dije lo que podría hacer. Que sería comprar. Piezas. O guardar las piezas. Y esperarte a que suba. De precio. Y no te digo. A una semana. O dos. O un mes. No. Pues eso. Ya. Pues yo le apostaría un año. A ver cómo nos va dentro de un año aquí. Pero pues nada. Esa es toda la información. Que les quería compartir el día de hoy. Próximamente. Aquí en el canal. Les digo. Si llega a haber algo nuevo. Dentro de Roller. Pues con gusto. Se lo subo por aquí. Porque te digo. Aquí ahorita. Todo está nuevo. Dentro de lo que cabe. También implementaron esta de acá. Que es algo que me gustó muchísimo. Que es para poder ordenar tus mineros. Y que si les das clic aquí. Te dice cuál es el. Porcentaje de poder que tiene cada uno. Y los puedes ir acomodando. Aquí para cambiarlo. Para quitarlo. Está súper padre. Me gustó mucho. Pero de ahí en más. No hay nada nuevo. O sea. No hay. Algo que te diga. Está este. Este. No. No hay más. Es toda la implementación. Que se ha agregado. En general. Dentro de la plataforma. Les digo. Si que hay algo nuevo. Dentro de la plataforma. Yo con mucho gusto. Se lo subo. Les hago un video. Les explico cada cosa. Pero. En sí. En general. Es esto. De hecho. Ahorita el Network Power. Sigue subiendo. Y va a seguir subiendo. Porque pues. Le están haciendo merch. Si antes tenías. Dentro de tu sala. Mineros. Que te estaban generando. Cien mil. THS. Y tenías un bonus power. Del 10%. Ahora todos los quieren subir. Y ahora son. Mineros de un PH. Ese. Y con un bonus power. Del 2%. Pero pues ya es. Mucho más. Lo que tienes de base. ¿No? Entonces. En lugar de beneficiar. Pues siento que va a perjudicar. A largo plazo. No lo sé. Es mera. Mera. Opinión mía. Déjamelo saber. En los comentarios. Yo con mucho gusto. Los estaré leyendo. Y les estaré dando corazón. A los mejores comentarios. Que esté viendo. Que estén bien argumentados. Y todo. Pero sí. Este. Pues es eso. Déjamelo saber. Y pues nada. Tengan un bonito día. Que los fuerzas nos acompañe. Próximos videos de ganar dinero por internet. Muy próximamente aquí en el canal. Ya voy a estar un poquito más activo. Coméntame si te gusta este tipo de edición. Porque es cierto que. Si yo creo contenido. Más que nada de este estilo. O sea. Sin meterle en sí. Nada de edición. Más que los recortes. Es más fácil para mí. Subir videos todos los días. Y traerles contenido todos los días. Para que pues estén más informados. Y todo lo demás. Que tengan un bonito día. Nos vemos.